bienvenidos hoy conoceremos sobre el diseño de propuestas de intervención la propuesta de intervención es una estrategia de planeación y actuación para el mejoramiento institucional es muy importante tener en cuenta algunos aspectos como los que podemos observar en esta lámina el punto de partida en el diseño de una propuesta de intervención es el diagnóstico el diagnóstico nos sirve para operacionalizar las variables y desarrollar una planeación estratégica es muy importante tener claramente establecidos los propósitos algunos componentes de la propuesta de intervención podrían ser los que explico a continuación algunos componentes a tener en cuenta son los que les propongo en esta diapositiva por favor revisarlo de acuerdo a sus necesidades muchas gracias por su atención su tutora socorro astrid portilla castellanos vamos a ver